¡Corrosión! 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 ¿Cómo está mi familia? Pues espero de corazón que este ejercicio sirva Más allá de volvernos a encontrar Y de reforzar estos lazos de amistad de compañerismo, de vocación, que se vive en esta gran familia naranja, que entendamos precisamente qué significa ser un movimiento de la alegría. Quizás, porque espero que todos nos acordemos, quizás no habrá mejores maestros y maestras en lo que es verdaderamente la alegría que la niñez de este país. Niñas y niños que llegan sin ningún ápice de malicia a este planeta, que vienen con toda esa intención de vivir y de soñar. Sin embargo, tenemos una situación muy compleja, no nada más en nuestro país, sino en el mundo entero, pero particularmente en México tenemos miles, cientos de miles, de niñas y de niños que desde muy pequeños la violencia, la desigualdad, la traición, la delincuencia, las carencias por el hambre, destrozan su capacidad de soñar. Quizás algunos o algunas de ustedes lo han vivido en carne propia, lo hemos vivido en carne propia. Pero, así como existen también historias que nos deben de preocupar y, sobre todo, de ocupar, yo les quiero contar el caso de Gustavo y el caso de Patricio. En la ciudad de Monterrey tenemos una zona donde tenemos mucho conflicto de pandillas. La colonia 10 de Marzo, la colonia Coyotera, tienen a los collos y tienen a los crazies. Son dos pandillas que durante años se han tenido una tirri impresionante. Gustavo tiene, hoy tiene 18 años. Pato tiene 15 años. Y cuando llegamos, tratar de intervenir un acuerdo de paz entre estas pandillas, lo hicimos porque estas son nuestras juventudes. Juventudes, juventudes que desde muy niños les destrozaron su capacidad de soñar. Juventudes con quien llegamos porque había una ola de violencia que estaba escalando, en donde ya no eran simplemente peleas o riñas callejeras. Se estaban dando con armas y estaban matándose entre sí. Estamos hablando de niños de 14, 15, 16, 17 años que estaban vendiendo narcóticos para poder subsistir. Y que tenían ya una guerra entre ambos grupos en plena ciudad de Monterrey. Hace ocho meses empezamos una labor de intervención intensa. Procurando, sin la policía, únicamente desde el rol de la prevención, lograr primero un cese al fuego. Después, logramos una integración entre ambas pandillas. Los llevamos a ver a Daddy Yankee, los llevamos a los Juegos de los Sultanes. Pero, ¿cómo llegamos con ellos? Llegamos porque ellos ya estaban emproblemados con la ley. Eran parte de la delincuencia. Y de este ciclo quizás, o aparentemente inevitable, de violencia y de delincuencia que se ha vivido durante muchos años en nuestro país. Pero no es interminable este ciclo. Porque precisamente nos dimos cuenta de la vocación de cada uno. Hoy, Gustavo se ha graduado ya de la secundaria. Está a punto de entrar a una preparatoria técnica con toda la intención de estudiar. Tenemos, de hecho, ya entre ambos grupos más de 11, casi 15 jóvenes que no solamente recuperaron el gusto por estudiar. A Patricio le descubrimos una gran vocación. Sabe tirar la bola de béisbol a 120 kilómetros por hora. 120 kilómetros por hora. Tanto así que a los Sultanes de Monterrey. Con todo respeto, el mejor equipo de béisbol de todo este país. Le conseguimos una cita para unos tryouts. Y el día de hoy, Patricio ya juega oficialmente con los Sultanes de Monterrey. ¿Quieres darle alegría a una persona? Devuélvele la capacidad de soñar. Defiéndele de aquellas personas que quieren destruir esa capacidad. Y sobre todo, fomenta esos sueños para hacerlos una realidad material. En este movimiento que procura y promueve el derecho a la alegría, a este movimiento lo conformamos mujeres y hombres que estamos convencidas y estamos convencidos desde que nuestro principal papel, nuestro principal rol no es echarnos porras como movimiento, sino como movimiento echarle porras a nuestra gente. Desvivirnos por nuestra gente. Trabajar por nuestra gente. Porque eso es lo que configura este verdadero movimiento ciudadano. Un movimiento por y para la gente. Un movimiento que promueve la igualdad, la protección de los derechos, la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad. Pero sobre todo, el derecho que tenemos todas y todos a la alegría, a poder soñar y a través de esos sueños materializar a nuestras familias, a nuestras siguientes generaciones, desprovistas de los problemas que quizás algunos de nosotros a muy temprana edad nos destrozó esa capacidad de soñar. Pero que gracias a la mano amiga, gracias al consejo, gracias al respaldo, nos atrevemos a soñar una vez más con el México que todas y todos merecemos. Pero sobre todo, con el México que jóvenes como Gustavo y como Patricio merecen otra cara. Un México que los quiere, que los recibe, que los abraza. Y es gracias a este movimiento. Es gracias a este movimiento. Municipal, espérense. Muchas bendiciones. Ánimo, porque el futuro es... Ánimo.